Con la venia de la Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, una vez más en esta Cámara da muestra de ser solamente una oficialía de partes, más que un órgano legislativo que deberían de ser. Y para muestra están todas las propuestas certeras que hicieron las decenas de participantes del Parlamento Abierto ante el escenario de la terrible crisis que estamos viviendo, pero lamentablemente no fueron utilizadas y sólo volvieron a convertirse en una magnífica simulación legislativa. Los documentos presentados ante la Cámara de Diputados por la Comisión de Presupuesto intentan disimular cifras y maquillar una debacle económica y social. Sabemos que sus objetivos políticos tendrán buenas intenciones, pero eso no basta, compañeros, porque hoy vivimos una enorme catástrofe de la economía nacional debido a dos años de un gobierno mediocre y con malos resultados. Les pregunto, compañeros, ¿dónde está la respuesta puntual y directa del Poder Legislativo a la coyuntura actual? Aquella respuesta clara que como diputadas y diputados debemos dar a la gente, pues con el presupuesto tal y como está no existe algún plan de futuro o una ruta de acción a seguir. Solo encontramos recortes de recursos muy graves para estados y municipios debido a que el presupuesto omite todas y todas las peticiones y necesidades de las entidades para poder continuar su desarrollo y enfrentar el problema de salud, inseguridad y falta de infraestructura local. En lo que representa el ramo 28 de participaciones y al 33 de aportaciones federales para entidades federativas y municipios, se presentan caídas en términos reales de menos 3.2 y hasta el menos 10.1 por ciento, comparado por supuesto con el 2020. Esto es una gran catástrofe y un recorte con machete. Actualmente la economía ha sido un desastre total. Vamos a explicarlo con manzanas para que todos entendamos en esta tribuna. En diciembre del 2018, cuando llegó el nuevo gobierno federal, el Producto Interno Bruto era de 10 unidades, sin embargo para finales del 2019 caímos 0.1, pero sigamos literal con nuestras 10 frutitas y para el 2012, perdón, 20, caeremos en un escenario de un 10 por ciento, es decir, produciremos solo nueve manzanas. Si creemos que la tasa que se pronostica de los criterios generales de política económica necesitaríamos al menos, compañeros, tres años, tres largos años para regresar a la senda de las 10 manzanas. Ahora, si nos vamos al PIB per cápita, al PIB en dólares o a la paridad del poder adquisitivo, entonces la historia es para llorar amargamente. Y las noticias malas se acumulan, primero, porque durante este lustro no creceremos en bienestar individual, decreceremos en los tres indicadores, segundo, porque la reducción en el consumo de las familias se agudiza y tercero, debemos juzgar que tanto el número de habitantes como la posible depreciación de nuestra moneda irá a la alza y eso es muy lamentable para la economía. El sector salud necesita un incremento sustancial del presupuesto para enfrentar y responder a la pandemia. ¿Y saben cuál fue el incremento en el sector salud? Un 9%, pero la realidad del sector salud es que se incrementó en el sector salud, en el Issste y en el IMSS un 60%, pero este 60% se lo lleva precisamente pensiones, no se debería de llamar sector salud, sino sector de pensiones. ¿Saben cuál es el verdadero incremento en el sector salud? Cero, es un incremento si quitamos las pensiones del cero y es una realidad. Es una pena que este gobierno y sus secretarios pasen de noche todas las problemáticas y coyunturas de la historia. Una desgracia para todos los mexicanos debido a personajes incapaces de tomar decisiones trascendentales, decisiones que puedan cambiar el rumbo de los acontecimientos. Por cierto, compañeros, esas decisiones nunca las han tomado porque tienen miedo hasta de su sombra y sólo se postergan los problemas. En el tema de la seguridad pública se eliminarán 4 mil millones de pesos que recibían los estados y los municipios en el tema del Fortasec, a sabiendas de la problemática de la delincuencia que ha venido en aumento y ha atentado contra la seguridad de los ciudadanos. En este trágico escenario de adversidad que hoy les presento, considero que es prioritario poner un anexo exclusivo, además de que se contemple resarcir, hoy deberían de resarcirle a los estados y a los municipios atender la pandemia porque eso es lo que han hecho y ustedes han dejado de hacerlo. Es lamentable que en el análisis de la discusión del proyecto de presupuesto no encontremos la sensatez ni la voluntad del grupo mayoritario que se llama Morena para tratar de realizar asignaciones del presupuesto. De los 2 mil 407 millones de pesos que se reasignaron, lo único que hicieron es para mandarlo a Bienestar y quitarle al Poder Judicial. No podemos estar de acuerdo en un presupuesto que incrementa 102 mil millones de pesos de una mega obra como es el Tren Maya de la Puerta de Santa Lucia. Y de dos bocas cuando las prioridades son otras, necesitamos recursos para el campo, para el turismo, para la educación, en fin. Acción Nacional votará en contra del dictamen, toda vez que no hubo suficiente apertura, como nunca la ha habido con ustedes, del partido del poder que es Morena para redistribuir los recursos de un presupuesto centralista que no respalda el federalismo y que solo atiende a las prioridades de un solo hombre, el presidente. ¿Y cómo se llamó la obra, compañeros? Las prioridades del presidente. Gracias, presidenta.